Hoy hemos estado presentando en Rueda de Empresa el estudio sobre una transición energética en el sector turístico de Canarias. Un estudio que ha desarrollado la Fundación Primero de Mayo ISTAS con el apoyo de la Fundación Europea del Clima. En este estudio hacemos un diagnóstico de cuál es la situación del turismo en Canarias. Un sector que es altísimamente dependiente de los transportes, en este caso del transporte por aviación, pero también es muy dependiente desde el punto de vista de los recursos fundamentales para su desarrollo, cómo es el tema de la energía y cómo es el tema de la movilidad. Hemos desarrollado un estudio, hemos hablado con los agentes claves, con universidades, con políticos, con personas que trabajan en el día a día y lo que planteamos es una batería de 42 medidas que deben de posibilitar el plantear encima de la mesa ese cambio, ese modelo de desarrollo muchísimo más sostenible, social, económica y medioambientalmente. El estudio que hemos presentado hoy sobre la transición energética en Canarias y sus implicaciones para el sector turístico nos ha permitido identificar una serie de medidas cuya puesta en marcha podría aprovechar la transición del sistema energético canario como una palanca para la transformación del sistema productivo en Canarias, de manera que se pudiese hacer mucho más diverso, mucho más sostenible y pudiese alcanzar sus beneficios a la mayor parte de la sociedad canaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!